El descuido de los padres al llegar al mercado de Chancay a realizar sus compras con sus hijos es algo que preocupa hacer enazgo municipal. Se están dando casos donde los niños no encuentran a su madre y son auxiliados por el personal respectivo. Felizmente, a pocos metros de ahí, la señora Luz Cuenca encontró a su niño. ¿Qué recomendaciones se le da a la señora? No solamente a ella, sino a todos los padres y familias que vengan al mercado tengan las precauciones del caso. Hace un momento ha ocurrido con el niño acá, de que la señora estaba acá en la zapatería, la señora manifiesta que ella avanzó hacia tomar su vehículo y no se percató que su niño se había quedado ahí. Al poco de tiempo el niño estaba llorando, el efectivo se venanjo lo ha visto, lo ha intervenido. Ya lo llevamos a la comisaría y justo apareció la mamá. Señora, ¿de qué lugar viene usted? ¿Qué lugar? ¿Qué pasó? ¿Se descuidó de su niño? No, yo le llamé y ahí se ha olvidado, seguro. Ahí se ha quedado en atrás. Ya, ¿y qué? ¿Pero no se desesperó usted al no encontrarlo? No, pues sí, aquí no me ha estado. Dos pasos no me ha ido, no he ido tan lejos. Ay, ya, pero no es malo descuidarse de él. Ah, claro, eso sí, pues. Es malo descuidarse de él, ¿no? Estar pendiente siempre de los niños. Ay, sí, eso sí, pues. ¿Qué venía a hacer su compra aquí al mercado? No, sí, un ratito de arreglar mi sopa de mi esposa. Ya, felizmente que estuvo ahí serenando. Ajá. ¿Tienes algún agradecimiento de repente a eso? Ah, claro, gracias por tener a mi hijo, ¿no? El serenazgo Paiva señaló que siempre ocurre esto, por eso pide a los padres mayor atención con sus niños. Una señora, una señora simplemente me trajo la criatura y ya yo le he preguntado al niño, por suerte que el niño da razones, pues me dijo su nombre y cuántos años tenía. Pues ya simplemente yo iba a conducirlo a la comisaría. Di parte al encargado antes de todo y justamente venía el jefe de nosotros, el serenazgo, ¿no? Que el señor Polo. Este, ya él prácticamente hicimos, pues no, justamente al momento que, al momento que ya no, ya iba a conducirlo a la comisaría, ya simplemente ya venían las madres. Pues ahí nosotros hemos interrogado a las madres, le hemos pedido los datos al niño, todo. Bien, ¿estos casos pasan continuamente ya que ustedes trabajan por esta zona del mercado? Sí, continuamente, siempre nos presentamos con estos casos de niños extraviados y como siempre, como digo, siempre nosotros cumplimos nuestra labor, conducirlos a la comisaría. Y ya la comisaría se hace encargo ya, pues la criatura y la madre, ¿no? En este caso. Cuando a la madre le llaman la atención del caso. Exactamente, nosotros le llamamos, le hacemos saber prácticamente, ¿no? Sobre los peligros que corre un niño en plena calle, en plena vía pública, ¿no?